Uno de los grandes triunfadores en esta primera jornada presidencial fue el registrador nacional Juan Carlos Galindo. Las posibles dudas sobre un fraude fueron despejadas y los resultados fueron entregados de manera rápida. Según el registrador Juan Carlos Galindo, la participación de los colombianos en las elecciones presidenciales de este domingo fue similar a la de unos 70 años atrás. Histórica, desde los años 70 no habíamos tenido en una elección presidencial y en una primera vuelta en especial unos resultados del 53.38% de participación. En segundo lugar, una jornada en paz y en tranquilidad. Galindo señaló que en los próximos días solicitará los recursos al Ministerio de Hacienda para la segunda vuelta en la que se estima que se gasten más de 200 mil millones de pesos. Con la declaración del Consejo Nacional Electoral acudiremos al Ministerio para obtener esos recursos y diseñar y organizar toda la logística para que el 17 de junio en el territorio nacional y a partir del 11 de junio en el exterior puedan los colombianos votar en la segunda vuelta presidencial. También explicó cuál es el efecto del voto en blanco en la segunda vuelta en las elecciones presidenciales. Lo que sucede es que en esa segunda vuelta no tienen la connotación de otras elecciones que es que puede obtener una repetición de las votaciones en caso de lograr la mayoría absoluta de los votos. El registrador fue enfático en señalar que para estos comicios no habrá inscripción de cédulas.